Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo acompañándolos aquí en este escenario, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la escuela virtual Info Yaya Tech, una escuela que viene existiendo así ya más de 10 años y que su principal objetivo es ayudar a la gente para que pueda empoderar el conocimiento en función a las bases de datos relacionales. Entonces, nosotros trabajamos aquí con Microsoft Access, pero igual este ejercicio, este conocimiento no solamente es para que usted conozca Microsoft Access, es para que usted a través de este pueda entender, por ejemplo, figuras como Python, figuras como PHP. Es decir, que usted cuando entre a hacer estudios ya de más alto nivel, como por ejemplo PHP, el hecho es que si usted previamente tiene un buen conocimiento en Access, pues allá en PHP todo lo que usted aprenda va a ser muy fácil y lo mismo vamos a hablar de Python. Entonces, bienvenidos y vamos a comenzar con este video que está titulado como BetProject 4023 PT01 Módulo Venta. Esta parte que tiene que ver con la venta, tiene que ver con lo relacionado a los productos. Tenemos en este momento tres puntos importantes en el producto como son vender concentrado, vender elementos para la belleza, ya digamos directamente elementos, por ejemplo, la belleza o hablemos por ejemplo de artículos, digamos por ejemplo los cepillitos para peinar el perro o cosas así especiales o la piecita donde el perrito come, etc. Eso se llaman, todo eso son accesorios. Y por otro lado están las prendas, pero también dentro de las prendas están lo que llaman los tiros, los collares, están por ejemplo las pecheras, etc. Y ropita en general, entonces de eso se trata. Entonces aquí nosotros tenemos un botón que tiene que ver con ventas, ventas para productos, venta para lo que son accesorios o para lo que tiene que ver con todo lo que son prendas, prendas o elementos como los collares o los tiros o los arneses, o inclusive las piezas que es un arnés especial que usa la persona que pasea al perrito, entonces todo eso también está reflejado dentro de ese grupo. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a pensar cuando hablamos de la venta? Tenemos que tener claro un punto importante. En la venta habitualmente puede ser ligado con un inventario o muchas veces puede ser una venta directa donde no existe inventario, o sea, solamente vamos a hablar de que tenemos un producto, lo tenemos definido con un código y al tenerlo definido con un código, simplemente con ese código, este código tiene una descripción y tiene un valor unitario, ¿no es cierto? Un valor unitario. Y lo único que vamos a hacer es que cuando se abra el formulario para la venta, pues él lo que va a hacer es permitir buscar el artículo, este va a traer consigo el precio, vamos a disponer colocar la cantidad, una vez puesta la cantidad, él va a generar una pequeña operación aritmética y aparte de eso, entonces lo que va a hacer también es cuadrar la parte de la factura, lo que es la parte del impuesto, si es el 19%, ¿sí? o dependiendo, pues, en el país que usted esté, cuánto estén manejando como porcentaje cuando se trata de un impuesto que es el IVA, el valor del IVA, el valor agregado de la venta, ¿no? El llamado IVA. Bueno, aparte de eso, también es importante que cuando se elabora la factura, siempre va a haber un encabezado, como es el nombre de la empresa, el NID de la empresa, la dirección de la empresa, el teléfono de la empresa, en qué sitio está ubicada la empresa y un correo electrónico. Adicionalmente, a esta factura, siempre a la izquierda va a tener una imagen y a la derecha va a tener un pequeño cuadro que dirá muy claramente factura electrónica de venta. Número, entonces este número va a arrancar con letras, entonces, las letras pueden ser, por ejemplo, FE, ¿sí?, que representa factura electrónica. Podríamos agregarle las tres letras iniciales del nombre de la empresa, digamos, en este caso nosotros aquí manejaríamos el BET, porque viene de BET Project, y luego de ese texto vendría el número. Ese número va en secuencia, ese número para poderlo obtener va a ser a través de un contador. Bueno, entonces, en este video lo que vamos a hacer básicamente es primero cuadrar las variables. Entonces vamos a empezar. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a cerrar aquí nuestro formulario. Estamos en este momento metidos dentro del BET Project. Aquí vamos a hacer un clic derecho para cerrar esta ventana. En la parte de la izquierda tenemos el panel de navegación, que ustedes ya lo pueden distinguir claramente, es donde se encuentran ubicados todos los objetos clase, como son las tablas, como es hablar de los formularios, como es hablar de las consultas, todo tipo de consulta, y los informes, todos los que se tengan que manejar, el módulo y las macros. Eso es básicamente lo que nosotros siempre vamos a tener cargado en la izquierda de nuestra pantalla de access, siempre. Entonces, aquí nosotros todo el tiempo en el proceso hemos venido manejando un módulo particular, un módulo común que se llama Públicas. Ese módulo que se llama Públicas es el módulo que hemos estado trabajando todo el tiempo en este BET Project que lleva ya prácticamente en ejercicio, elaborándose y construyéndose ya aproximadamente cuatro años. Tenemos, recuerden ustedes, para los que no lo saben, yo los invito, son, a ver, son cuatro temporadas. Entonces, la primera temporada tiene 150 videos, la segunda temporada tiene 90 videos, la tercera temporada tiene 30 videos, y esta cuarta temporada tiene 22 videos, que fueron los que terminamos en el año 2022, y este que iniciamos en el año 2023 empieza con el número 023. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a establecer las variables públicas que permiten guardar datos dentro del módulo. Entonces, aquí vamos a escribir Pública, ahí está, lo cargamos. Cuando estamos trabajando en esto, recordemos que estamos trabajando aquí con Access 2016, listo, 2016. Entonces, aquí vamos a, vamos aquí a maximizar. Ahí. Bueno, entonces, acá tenemos que vamos a crear unas variables para este proceso. Entonces, las variables, básicamente, aquí vienen siendo funciones. Vamos a crear son funciones. Las funciones tienen algo especial, y es que cuando se trabaja la función en un formulario, particularmente, lo que se hace es llamarlas, y ella lo que hace es traer el contenido y situarlo en ese respectivo formulario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, aquí vamos a llevarlo, vamos a irnos hasta el final, bien al final, porque vamos a crear son funciones. Entonces, después de esta última parte, aquí vamos a poner un pequeño comentario. Recordemos que el comentario comienza con una apóstrofe o comilla simple. Seguidamente, vamos a hacer aquí dos barritas, dos slas, y ahí vamos a escribir funciones públicas para guardar datos empresa que factura. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí hay aquí un color verde. Bueno, entonces, la primera cosa que vamos a hacer es crear esas variables. Entonces, va la primera, variable para el nombre de la empresa. Entonces, aquí vamos a poner así, public function, perdón, fun, function, esto es en inglés, public function, F-U-N-C-T-I-O-N, function, espacio. Entonces, nosotros aquí todas las variables las tenemos definidas con la letra L, que significa leer variable pública. Entonces, aquí vamos a leer. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, el término, vamos a ponerle el término, función pública. Entonces, F-P, vamos a ponerlo así, F-P. Nombre, entonces, N-B, empresa. Abro paréntesis, cierro paréntesis. As, string. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a guardar aquí en esa función que se llama F-P? Donde la letra F-P representa función pública. F-P-N-B representa el nombre y empresa, pues, lo que es, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle así, espacio, espacio. F-P-N-B, empresa, es igual, entre comillas. Entonces, va el nombre de la empresa. Entonces, en este caso, el nombre de la empresa que le vamos a poner aquí va a ser BetProject, por ejemplo. BetProject, ¿sí? S.a.s, listo, no más. Ok, bueno, vamos para una segunda, una siguiente función. Public Función Entonces, otra vez, F-P de función pública. Y acá entonces sería, en este caso, el need. Need, empresa. Need, empresa. Abre paréntesis, cierra paréntesis, as stream, listo, ok. Entonces, aquí le escribimos, F-P-N-I-T, empresa, es igual, entre comillas. Entonces, el need de la empresa, vamos a poner en este caso mi número, 51.771.419, listo. Ok, aquí podemos ponerle la palabra, raya 5, vamos a ponerle así, raya 5. Bueno, seguimos con otro. Public Función F-P En este caso sería la dirección. Entonces, sería DIR Empresa, abre paréntesis, cierra paréntesis. As stream Entonces, acá, F-P-DIR Empresa Es igual F-P-DIR Empresa Es igual Entre comillas Entonces, aquí le ponemos carrera 108 142 46 Casa Listo Código Postal 11 141 Listo Listo, nomás Ya con eso se sabe que viene siendo Aquí, pongámosle Bogotá Colombia Raya Código Postal Entonces, aquí, este código postal, mejor pongámosle CP CP Ahí CP 141 Listo Bueno, ya está ahí esa parte Bueno, viene otro Public Function F-P Teléfono Entonces, aquí le ponemos Tel Empresa Abre paréntesis, cierra paréntesis As Stream Y acá Vamos a ponerle F-P CEL Empresa Es igual Entre comillas Entonces, acá le vamos a poner CEL Punto Más 57 3 22 902 32 Oh 05 Listo Bueno, ok Listo, va otra Public Function F-P F-P Viene La ciudad Entonces, ahí vamos a poner Por ejemplo C-T C-T Empresa Abre paréntesis, cierra paréntesis As Stream Ok Entonces, F-P C-T Empresa Es igual Entre comillas Le ponemos aquí Bogotá, Colombia Listo Bogotá, Colombia Public Function F-P Y viene el correo Entonces, pongámosle E-mail Empresa Abre paréntesis, cierra paréntesis As Stream Listo Entonces, acá Le decimos F-P E-mail No E-mail E-empresa Es igual Es igual Entre comillas Entonces, viene el correo electrónico Entonces, suquilla 65 Arroba Gmail Punto com Bueno Eso es todo Entonces, esas son las variables Que nosotros vamos a establecer Y las definimos como funciones públicas Para que cuando estemos Construyendo el formulario O el informe Allá nosotros las podamos llamar ¿Listo? Bueno Entonces, vamos aquí A A definir también Otras Otros términos Entonces, vamos otra vez aquí al principio Control Control Inicio Entonces, otras cositas importantes Que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí En el manejo de la De la De las facturas Me echa a ver aquí Bien abajito Por aquí Vamos a ubicarlo por acá Por acá Entonces, apóstrofe Entonces, aquí vamos a escribir Variables Públicas Para Sistema Facturación Listo Ok Entonces, va Public Aquí definimos nosotros Entonces, un BP Un BP Entonces, vamos a ponerle Fact O factur O fra Podemos decirle Fra Factur ¿Sí? Entonces, yo le digo fra Viene siendo factura Factura Bueno Entonces, BP Fra Entonces, ¿Qué es lo que aquí vamos a definir nosotros? En este caso Nosotros vamos a definir El número de la factura Entonces, aquí sería I de Factura I de Factura As Entonces, este es un número Entonces, long Ok Este sería uno Otro sería La llave Entonces, ponemos a poner acá Public BP Fra Entonces, aquí ponemos I de Llave Fra As Stream ¿Listo? Ok Tenemos hasta ahí Esos dos términos Bueno En la medida en que vayamos avanzando Pues obviamente Se irán presentando Más situaciones En las que tengamos Que requerir algo Pero por ahora Los más importantes Sería BP Fra I de Factura Y el BP Fra I de Llave Fra Cuando nosotros Estamos manejando La La parte Que tiene que ver Con O sea Una es la llave Y otro es el número ¿No? El número es el que Nosotros requerimos Para cuando estamos Trabajando con el contador ¿Listo? Y el otro Es la llave Es decir Es el elemento Que uno sitúa Cuando está ya Armando En si el cajoncito La parte De la factura Ejemplo Por ejemplo FE E Raya BET Raya Por ejemplo Digamos El número Uno ¿Si? Entonces ahí seguirá El dos El tres El cuatro El cinco O sea Ahí vamos enunciando Las facturas La gente siempre Empieza con un número Definido ¿No? Por ejemplo Digamos que Pongamos que en el año Van a emitir Cinco mil facturas Pero es muy difícil Que pues O sea Eso depende ¿No? Si la persona Está trabajando Con la nube Puede que si Se manejen Muchas facturas ¿Si? Pero si estamos Hablando de un comercio Minorista Que se mueve Muy Muy poco Pues Lo más práctico Sería comenzar Por ejemplo Con una Una cifra Como por ejemplo Mil Arrancar con el Mil uno O arrancar con el Nuevecientos Noventa y nueve Por ejemplo Para que dé el número Mil El mil uno Mil dos Mil tres Mil cuatro Así hasta donde llegue ¿No? Hay veces Que también La DIAN Decreta una resolución Con un número Entonces cuando La DIAN Decreta Un número Específico Que es como una resolución Que le dan a las empresas Para poder facturar Entonces pues Cogen ese número Y simplemente con ese número Van a trabajar ¿De acuerdo? Bueno Entonces Vamos a tener eso Entonces presente Bueno A partir de aquí Entonces ya tenemos Lo que es definido Las variables Bueno Entonces vamos aquí A cerrar ¿Listo? Hasta aquí Voy a dejar Este video En el siguiente video Vamos a mirar Otros conceptos ¿No? Como es por ejemplo Definir la creación De la tabla Bueno Vamos a salir de acá Aquí le decimos Que sí ¿Listo? Y nos vemos En el próximo Video Muchas gracias Y que tengan Una feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!